Sueño contigo, te busco entre ti y la oigo mi roce, dándome tu presencia y quiero quedarme contigo, acarillando tu piel morena, te buscaré. No estamos locos que sabemos lo que queremos, vive la vida igual que si fuera un sueño pero que nunca termina, se pierde con el tiempo, te buscaré. Gracias.